Es la primera vez que tengo la posibilidad de estar en Jujuy pudiendo ver tenis. Es lo lindo de esta nueva área en la que estoy trabajando, que me puede llevar a lo largo de todo el país nuevamente. Este año he recorrido un montón de provincias, he conocido montones de jugadores desde los inicios, 8 años, 7, 6, hasta 23 años que es el área completa, digamos, el círculo completo de desarrollo. Y nada, muy contento de estar acá en Jujuy. Creo que hay muchísimas cosas interesantes para hacer. Creo que tienen un potencial enorme. Obviamente que el deporte, el tenis en particular, es un deporte que requiere continuamente de apoyos económicos externos. La problemática actual del país y la economía a veces atrae aparejados problemas de que los chicos se puedan acercar, pero así todo, llegar acá, encontrarme con tanta cantidad de chiquitos, la verdad que es muy lindo. Y hay un compromiso desde el día uno, en donde todos los que hemos entrado estamos intentando meterle lo mejor, como nos ha caracterizado en otras épocas de nuestras vidas jugando al tenis. Hoy intentamos hacerlo fuera del mismo, pero apoyando siempre con un fin en común, que es este deporte tan lindo, que tantas alegrías nos dio a todos. Cuando nos juntábamos en las mesas, previo a integrar la lista de la asociación, teníamos esa ilusión grande de poder entregarle al tenis lo que nos había dado durante muchísimos años. Creo que es la mejor manera, al menos hablo por mí en particular, de quedarnos tranquilos en que estamos devolviendo en gran parte lo que nos dio este deporte.